Dana García se sincera con todos sus seguidores y nos acaba de confesar algunos estragos completamente grandes que estaría sufriendo luego de salir positiva a la afección respiratoria. Quédate con nosotros aquí el día de hoy en Famous Close Up para que puedas conocer a profundidad los detalles de esta noticia que nos tiene tan conmocionados. Amigos, Dana definitivamente se ha convertido en una de las actrices favoritas de todos los tiempos gracias a su papel de Norma en Pasión de Gavilanes. Sin embargo, este 2020 le ha dado bastante duro a nuestra actriz de origen colombiano ya que ha padecido de diferentes enfermedades como lo son el dengue que prácticamente destruyeron su sistema inmunológico. Sumado a todo esto, en marzo lamentablemente Dana se encontraba en España y aquí saldría positivo por primera vez en el tema de la afección respiratoria alejándose por completo de toda su familia y pues en el momento que ella pensó que todo estaba normalizado y que todo estaba mejor en cuanto a su salud pues lamentablemente daría su segundo positivo en el mes de abril. Más adelante pues Dana no podía creer cómo ella no podía salir de esta enfermedad y en el mes de mayo salió positiva por tercera vez cosa que evidentemente la tenía sumamente preocupada ella porque estuvo muchísimo tiempo alejada de todos sus familiares y sobre todo de su pequeño hijo. Sumado también tuvo que vivir pues el rechazo de todos sus vecinos y amigos quienes simplemente no entendían por lo que estaba atravesando Dana y pues no le brindaron ese apoyo únicamente estuvieron sus familiares que hasta el día de hoy están aquí. En este 2020, pues en el mes de septiembre Dana la dan de alta por completa sin embargo amigos pues esta enfermedad luego de estar tanto tiempo dentro de su cuerpo ha dejado unos estragos completamente grandes y le han afectado directamente a la mente de Dana. De hecho pues Dana nos acaba de confesar que luego de salir de esta afección respiratoria lamentablemente ha sufrido pérdida de la memoria y junto a su esposo han hecho algunos trabajos han hecho algunas tareas para que ella pues pueda practicar y poner en funcionamiento su mente ya que los médicos pues actualmente no han hecho nada frente a esta situación. Se te va la memoria mi marido me hace tareas me dice apréndete todos los días unos versos y un poema y luego te los pregunto me ha servido mucho porque para grabar necesito buena memoria. De hecho amigos pues este es uno de los estragos principales que ha causado la enfermedad de la coronita dentro de nuestra queridísima actriz paisa ya que todos conocemos pues que un trabajo y un actor consiste en aprenderse un guión y pues la mismísima Dana García nos acaba de confesar que actualmente es muy pero muy difícil retener aunque sea pues un párrafo y de esto se tratan las tareas que hace con su marido diariamente. También uno de los estragos más grandes que ha sufrido Dana es que le ha estado dando vértigo y le da un miedo muy grande pues estar parada incluso estando en una silla pues siente que el mundo se le viene abajo incluso se ha caído en varias ocasiones con su pequeñito Dante y pues ella describe la situación de la siguiente forma Me caí con mi niño alzado Me fui de cara Estás sentado en la silla y sientes que las vas a atravesar Me duró mucho tiempo Esto fue lo que manifestaría pues nuestra queridísima Dana quien le dio vida a uno de los personajes más grandes de la telenovela a nivel de Latinoamérica También pues ella nos cuenta acerca de qué piensa de todo el tema de la enfermedad y nos cuenta A pesar de que esta enfermedad dura activa en el cuerpo un tiempo en mi caso fue un tiempo excepcional No sé por qué las secuelas de esta enfermedad son una carga No sabemos por cuánto tiempo Yo creo que la parte emocional es una parte muy importante para quienes hemos estado enfermos o para familias que tienen personas sin esas condiciones Estar alejado fue todavía más duro Como les comenté al principio lamentablemente Dana estuvo durante tres meses dando positivo a esta afección respiratoria Fue bastante difícil salir de ello y sobre todo enfrentar que no estás al lado de tu esposo que no estás al lado de tu hijo y pues evidentemente Dana pensaba que no iba a salir de esto Sin embargo pues actualmente contando los estragos se encuentra totalmente bien y pues ella le da gracias a la vida incluso nos dice que esta enfermedad que estamos viviendo en el 2020 simplemente es una forma de la humanidad para darle un mensaje a todas las personas de recapacitar Amigos me encantaría saber si ustedes piensan lo mismo que Dana si esta enfermedad pues es parte de un reset que necesitamos hacer todos los seres humanos Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.